¡Suscríbete al canal! Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada unas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. Hace algunos meses, estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No. Bien, ve. Ve si puedes lograr abrirla con algo. Hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Eli! Bien. ¡Bien! ¡Vamos! Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Bien! 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 Malditos cazadores. ¿Ves? Podríamos haber sido nosotros. ¡Bien! ¡Bien! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡ZU! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Luciérnagas! ¡Cura para la humanidad! No hagamos alboroto hasta saber qué está pasando. Eso es. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este lugar me trae recuerdos. ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo. Terminé en un triaje. Dios, dónde quiera que entrar a su luz. Veía familias devastadas. Es como si todo el maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Fue después de perder a Sarah? Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien aquí nada más de esa manera. De todo lo que conoces. Lo siento, Joe. No puedo imaginar eso mismo. No puedo imaginarlo. No puedo imaginar eso mismo. No puedo dormir. ¡Gracias!